¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 lo lanzo. ¿Así? Espérate. Ah, no. Te pones encima del objeto. No sé si le tienes que dar. No, clic derecho a lo mejor. Ah, no. Te pones encima y abajo pone drop. Drop, drop item. Ahí, gracias. Mira cómo lo has tirado para que lo veas cómo es. Es como un paquete. Entonces, pick up, ¿no? Pick up. Vale. Voy a mirarlo. Vale. Gracias porque así me puedo hacer yo el pico también. Vale. Por cierto, en el... ¿Sabes colocarte en el inventario eso, no? Sí. Ya lo tengo en el 5. Vale. Voy a colocarme yo en el inventario algunas de estas porque, madre mía, necesito comer ya. Todos los berries estos raros que tenemos por aquí. No sé si son buenos o malos, ¿eh? No tengo ni idea porque... Porque no me acuerdo. ¿Lo ves en tercera? No, ya, ya. Esa es la ruleta. A ver. No sé si... Ah, sí. Yo también lo tengo así. Vale. Escucha. Ten cuidado, ¿eh? El pico. Sí. Vamos a la roca y picamos un poquito. La roca. Sí. Ah, no, no, no. Vale, ya sea por qué. Escucha, tenemos el pico en la mano. Para coger arbustos te tienes que quitar el pico. Ah, pero no era algo esto, era... Tío. No, pero... ¿Sabes lo que quiero decir? Sí. Es que esto no lo picas. Esto ya está picado. Ah, vale, con la Q. Ahora sí se puede coger esto. Vale, 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 vale. Con la antorcha sí la puedes llevar en la mano para coger... No, déjale. ¿Dónde? Ah, sí, sí. Vamos a rodear así un poquito al tío. Y con el pico les... les matamos. ¿Es un pingüino o qué es esto? No sé, yo voy a... Esto es un pingüino, tú. Espérate. Tiene nivel 3. Uh, este es nivel 3. Eh... A ver el otro. Este es un... Este es más fácil de matar. Lo que pasa es que, bueno... Ha tomado por saco. Cuidado que... Creo que nos pegamos, vale. Vamos a picarle todo lo que podamos. ¿Sabes? Eh, yo he cogido uno de carne y algo como de cuero. Tú no tienes nada, ¿no? No. Vamos a matar a este y ahora nos... Estoy perdiendo de hambre. Ya, 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 ya lo sé. Coge... Coge arbustos de momento. Ya sé lo que he hecho. Tío, ¿esto no se muere? Ahora, ahora. Ahora te doy la carne, no te preocupes. Bueno, no me ha dado carne, creo. Eh, yo, a mí dos. Ah, vale. Eh, bueno, lo que voy a hacer es comer primero. Ahí está. Oye, el pájaro no sé si viene para acá. Ah, no. Está ya su bola, ¿no? Es que me ha miedo el pájaro ese un montón. Escucha, que el pájaro va como hacia ti. ¡Muévete para adelante! ¡Muévete hacia adelante! ¿Ya? Sí, 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 ven, ven hacia mí, ven hacia mí. Adelante hay un poco malos. ¿Me ves a mí o no? Sí, sí, tengo un hombro de través. Vale, ese se va volando, creo. Déjale que se vaya volando. Si quieres, nos acercamos a este árbol. Vamos a acercarnos aquí a este árbol. Tan bonito. Vale, a ver. Un momento. Voy a ver qué puedo craftear más. Eh... Necesito flint para el hacha. Ah, mira, es que está la playa aquí. Ven. No, la tortuga esa rara no... Si no la atacas tú no hace nada en principio. No, había otro, ¿eh? Uy, allí hay... Madre mía, chico. Mira, allí hay roca, eso, ¿no? Sí, pero eso es roca normal. Pero la flint está en las piedras grandes. Y mira, ven. ¿Me ves o no? Sí, sí, te sigo. Ah, vale. Mira, ¿ves aquí que hay...? Me acaba de aparecer. Me dice que tengo hambre, ¿no? Ostras, tengo hambre, tío. Vamos a... Oye, mata tú... A los animales estos si yo pico esto, ¿vale? Ten cuidado, no te vayas muy a tierra porque hay bichos allí que no sé lo que son. ¿Sabes lo que digo? Sí, le he picado. Hostia, eso tiene pinta de carne. Sí, 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 alájate. Eso es el de los que escupen, ¿no? Un diloposaurio, parece. No hay idea, pero... Sí, el de... El del parque jurásico, pao. Ah, vale, vale. El de la primera, el que escupe. Mira, en la roca esta te da flint y te da... Vale, creo que ya tengo hacha. Ah, me ha dado... Yo también porque tengo una... Vale, ya tengo para hacha y tengo para una antorcha. Vale, para la antorcha ahora ya no voy a tener porque necesito uno de madera. Ala, ala, que me muero por la roca. No, no, tranquilo, tranquilo. Eh... Vale, lo que necesito es comida a la de ya, entonces. Voy a... A ver, vamos a hacer esto para comer. He gastado toda mi comida ya, tío. Y me cago... Esto es difícil, eh. Tengo un filete, pero para hacer el filete tenemos que coger aquí el... Nivel 3. No, una hoguera. Tenemos que aprender la hoguera. Y pasa que subir de nivel. Tengo para madera, ¿vale? Voy a coger madera y hago antorchas, ¿vale? De todas maneras, espérate. Porque a lo mejor puedo hacer... Has hecho caquita. Vale, eh... ¿Tú qué tienes? Espera, voy a coger la madera. Vale, he comido, he comido algo. Y te doy madera a ti también o te la hago yo. Bueno, te la doy para que la hagas tú, para que subas de nivel. Vale, tengo bastante de madera con el hacha, ¿eh? Yo puedo craftear la... Tienes... Hace el hacha ya, háztelo. ¿El hacha? Sí. El hacha es... Y el pico es lo básico. ¿El qué? Una antorcha. Bueno, haz primero el hacha, porque no sé si te deja la... Si te deja la antorcha, la antorcha también. Está bien llevar una. Es que por la noche lo vamos a agradecer, ¿sabes? De hecho, vamos a ver. Y además, que subes de nivel cuando crafteas las cosas. Para la lanza necesito... Vale, tengo 28 de fibra y me quedan... No te veo, Fran. Estoy aquí. Mira, he subido de nivel. Espérate. Ay, por favor, que me dejen... Vale, voy a subirme lo del hambre otra vez. Y voy a ver... Tengo 10. Voy a hacer la hoguera. Tú tenías lo de la lanza, ¿no? Sí, pero no puedo hacerla. Me falta madera. Voy a gastarla. Vale, pero no te preocupes. Tú... Sí. Con el hacha. O con el pico. Eh, tío, ¿dónde está el saco de dormir? No lo vamos a hacer... No lo vamos a hacer... Pa... Creo que he hecho... Eh... La madera con hacha. Vale. Eh... Bueno, he aprendido muchas cosas. A ver. Eh... Toma, ven. No te puedo dar una lanza. Toma. Eh, mira a ver si lo puedes dropear. Toma. A ver. ¿Esa es la lanza? Sí. Qué guay, tío. Esto, si nos atacan los carnívoros, ¿sabes? Eh... Es la vida. Ya te lo digo yo. Así que póntela en el inventario... Eh... Yo me la voy a poner en el 3, por ejemplo. Y la antorcha me la pongo en... En el... En el 0. Ahí está. Y... Y necesito... Eh... Fibra. Fiber. Vamos, yo te digo que fibra. Y está en los arbustos cogiendo. Pero... Fiber. Toma, toma, toma. Tienes Fiber. 27. A ver si puedo hacer... De todas maneras, lo que necesitamos de verdad es comida, eh. Ya, ya, ya. Eh... Espérate. Te lo he lanzado, creo. Sí, sí, creo que... Tengo 31 ahora. Y necesito... Eh... Buf, ¿qué hago? Eh... La camiseta son... 40. Y tengo 55. Yo necesito comer. No tengo nada de comida. Vale. Me he hecho una camiseta. ¡Eh, cuidado, cuidado! Coge la lanza, coge la lanza. No lo veo. ¡Wow! Tío. Mátalo, mata. O sea, con el hacha rom... Hoy va, ha desaparecido. ¿Has cogido carne, a lo mejor? Es que lo veía tú verde. ¿Has cogido carne o no? Eh... No, creo que no. Eh... Frank, me voy a morir. Vale, yo también... Toma... Me esposas. Ven, ven, ven... No, ven conmigo. Ven un momento conmigo. Vamos a los arbustos y coge comida. Si quieres, no corras. Yo no puedo correr ya. Estoy como cansado. Y aquí los arbustos, pues, tenemos que coger ahora... Me he muerto. Ah, no pasa nada. Sales cerca, ¿no? Espero. Oh, hay otro bicho que viene por acá. Hay otro bicho que viene por aquí y me va a matar. Eh, pongo respawn, ¿no? Eh, sí, sí. Ah, estás aquí al lado, ¿no? No sé. ¡Sí! ¡Pau, pau, pau! Voy a morir. He muerto. Corre, coge... Coge primero tu lanza. Aprovecha que me está comiendo. ¿Dónde estaba yo muerto? Eh, eh, ha salido justo encima del tuyo, ¿no? No. Ah, no, estamos en otro lado. Sí, nos ha cambiado. Mierda. Eh, ¿es el mismo lado o no? Eh, creo que hay que ir para abajo, para allá. Sí, es para allá, vale. A ver si podemos coger con suerte, eh, la lanza. Y le matamos a ese. Y a lo mejor nos da carne. Era por aquí, ¿no? Sí, era un poco más adelante. Eh, creo. Uy, no sé si es que hay ahí en el agua. No sé si es que hay ahí en el agua, pero vamos. Ya, ya, ya lo he visto. Ya, pero ten cuidado porque está el bicho... Ahí está tu cuerpo o el mío. Ese es el tuyo, el mío está más adelante. Coge, coge la lanza. Ahí está ahí el bicho. Viene. ¿Viene? Pues coge la lanza. Corre, sí, 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 sí. Coge la lanza. Creo que la ha cogido. Sí. Corre, vete de ahí, vete para atrás. Corre, ven. Ven hacia a mí, ven hacia a mí. O sea, vete para atrás. Con la lanza, con la lanza. No puedo cogerla. Corre, corre, machácalo. No, otro no, tío. Me ha envenenado, macho. Muere, asqueroso. Los podemos domar y eso, pero de momento nada. Tú dale a golpe sin parar. ¿Tienes el hacha? Si tienes el hacha, dale con el hacha. Hacemos como una casita. Vale. Para, por ejemplo, terminar ahí con una casilla, ¿no? Sí, sí, sí. Pues haríamos el suelo, ¿cuál es? A ver, espérate. Touch es el techo. Espérate. No es la puerta. Touch foundation. Touch roof. No, el roof es el techo. El de arriba a la derecha es el suelo. Que pone touch foundation. Necesito... No, eso es mierda. Es carne podrida. Escucha, necesito piedra para hacer una hoguera, ¿vale? Tengo yo piedra. Mira a ver lo que necesitas tú para hacer... Tengo yo piedra. Vale, tirame. Mira a ver lo que necesitas tú para hacer... Lo del suelo. El suelo era... Engram, ¿no? Eh... Touch... Eso, foundation. Necesito... Madera y fever. Mira, madera te voy a tirar yo. Y fever no tengo mucho, pero te lo tiro. Bueno, espérate. Espérate, porque a lo mejor... Sí, no, porque me voy a morir yo, Fran. Toma. Espera, dame... No, no te preocupes. Dame dos de madera. Solo dos. Eh... ¿Dónde? Eh... Toma. Tres pítences. Es que necesito también la madera. Y fever te voy a tirar ahora. Fever, eh... Drop. ¿Me has tirado eso o no? Sí, sí, te lo he tirado. A ver, espérate. Vale, esto es la madera, ¿no? Y tú, coge lo demás, anda. Espera, voy a comer mierda de estas. Vale. Sí, coge mierda. Pero ahora cuando haga la hoguera... De todas maneras, si tú puedes ir haciendo el suelo, mejor, porque lo ponemos como en la casa. No, la pongo aquí la hoguera y ya está, toma por saco. A ver. Eh... Me falta todavía seis de... O sea, tengo una y me falta una. Madera con el hacha. Vale. Pues ya sabes, eh. Mira, tienes un árbol ahí al lado. ¿Dónde? Eh... A tu derecha. Vale. Ten cuidado si te metes mucho, que ya sabes que pueden salir dinosaurios y esas cosas. Vale. Voy a hacer un... Voy a hacer ya esto, ¿vale? Vamos a ver. ¡Mira, qué hecho, qué bonito! Ahora, a ver cómo se enciende esto. Dice... De hecho de F, que yo soy F. ¿Tú cómo te has llamado? Te has llamado Pao, ¿no? Sí. Eh... ¿Acceso a la hoguera o cómo es esto? Ah, vale. Eh... Touch. Tengo touch. Bueno, tengo wood. ¿Qué hago con esto, Frank? Eh... Lo pongo aquí. Espérate. No se puede quitar la mitad. Ah, ahí ya está. Espérate. Eh... Tú lo tienes que tener en el inventario, ¿no? Y cuando vas a... Sí, lo tengo puesto. Y cuando vas a craft... Cuando vas a craftable... A crafteable... Sí, sí, ya lo he creado. Ah, vale. Lo tengo ya puesto para... ¡Ay, Pao, mira! Toma, te lo dejo aquí. Cuando... Escucha. No, no, no. Mira, a ver... Quédate aquí, no te preocupes. Mira. Acércate aquí a la hoguera, ven. Le das a la... A la E. Le he puesto eso así. No, lo ha apagado, tío. Soy tonto. A la E. No, no, no. Que se apaga, espérate. Hay que dejarlo apretado, ¿no? ¿El qué? En la hoguera para... Si le das a la E una vez, se apaga, creo. Déjalo apretado a la E. Vale, sí. ¿Qué hago? Y pon acceso... Access Inventory, ¿no? Sí. Y ahí... ¿Ves que hay unos filetes o no? Sí, pongo los míos. Sí, si tienes, ponlos. Ya están. Y ahí están crudos y se van a hacer. Cuando se hagan... Cojo este que está hecho, ¿verdad? Sí, sí, cómetelo ya. O sea, en cuanto... Yo también me voy a comer uno. Vale. Nos da touch y boom. Pero bueno. Yo lo que quería. Esto está poco, tío. ¿El qué? Esto. Ah, sí, sí, está bien. Pues al final tendremos que hacer como unos cuatro más o menos para... ¿No? Sí. Una casa así de cuatro está bien. No sé, como tú quieras de grande la casa. Para empezar... Me pasa bien que está bien el... Yo lo que me gustaría hacer es ropa para los dos, tío. Bueno, Pau, tengo para ti una camiseta. No, mío. No, no, no te lo he tirado todavía. Ah, me ha subido de nivel. A ver qué puedo hacer ahora. Te lo voy a tirar en la casa, la camiseta, ¿vale? Ahí está. Ah, se puede hacer un baúl también. A ver. Bueno, yo he subido de nivel. Voy a subirme lo de la comida. ¿Cómo se pone la camiseta? Dale dos veces, creo. Vale. A ver qué aprendo, Pau. ¿Puedo aprender dos cosas? O una cosa, si es cara. Tú tenías lo del marco de la puerta, ¿no? Creo que sí. Techo y... Un bate. Hostia, se me ha roto... Vale, se me ha roto el ese, ¿eh? La hacha. Vale, a ver. ¿Cómo se crea la hacha? Se me envenenan cosas, tío. Sí, creo... La... Eso con el hacha, tío. Espera, 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 espera. Toma. No, no hagas eso. Quita, quita, quita. Espera. Cágate de tiro. A ver, tengo 15 por ahí. Bueno, con esto yo creo que es madera suficiente. Me gustaría saber cómo se te tira, por ejemplo... Bueno, te voy a tirar toda la madera que tengo. La he tirado ahí. Me gustaría saber cómo se tira la... La mitad solo, por ejemplo. Ah, pues sí. Vale, me voy a poner el filetito. No, me llamo. Me falta... Tach, cinco más. Tach, espérate. ¡Ah! Es que te he tirado madera. Espera. Tach, toma. Drop. Ahí está. De todas maneras, yo voy a ir hacia la orilla. Y voy a ver si puedo matar a un dodo de esos. Si no aparece ningún dinosaurio grande, ¿vale? Es que aquí hay como un ciervo. Es que no me deja coger nada. ¿Has visto el ciervo este, no? Sí. Lo que pasa es que no sé si es muy fuerte o no. Voy contigo. Vamos. Yo creo que no va a hacer daño, ¿no? ¿Tienes la lanza o no? Sí. ¿Podemos ir a por este? Este no, porque este huye mucho. Este, lo que pasa es que tiene esos pedazocuernos. Nivel 20, no, no, no. Yo voy a huir. Y este de aquí... No sé dónde estás. No, el parzorolopus, este es nivel 11. No, no, no. Déjalo, Frank. Vale, bueno. Yo voy a seguir buscando... Bichos. Mira, he visto un dodo. Me quedo en la cama. Mira, ahí, ahí. Ahí hay un dodo. Mira, ven. ¿Dónde estás? Aquí. Yo voy a por el dodo este, ¿vale? He perdido. Pobrecillo, tío. Vale, yo lo he matado. Además, me da height que lo neces... ¿Eh? Me ha matado algo. No me digas. Un Maganoura, nivel 22. ¿Mega qué? ¿Megaloloura o así se llama? ¿Son dinosaurios? Sí. Estaba pegando al duro y me ha venido por detrás. Madre mía. Creo... Estoy ahí al lado, creo. Vale, vale, guay. ¿Quieres que vaya a dónde...? Estoy detrás, tía. Ah, salió aquí al lado. ¿Dónde era? Ahí, enfrente. Ahí, ahí. Aquí, aquí. Ten cuidado porque estará el bicho, ¿no? Yo no lo veo. Pero tú vas... Ah, es el pájaro. He muerto por aquí. Mira, a ver si lo ves. Mira, mira, ahí. No, aléjate, aléjate. ¿Qué es eso? Es una libélula, tío. Hay dos, hay dos. ¿Y cómo matamos a eso? Tres, tres. Madre mía, chico. Estoy corriendo, cojo la S y te voy. Sí, coge eso y venta a... Corre. No sé. No. Tienes que dar a la... Apreta la E. Coger todo, take all. Ya, ya, ya la has cogido, creo. Ven, corre, corre, corre. Vale. Encima el bicho ese no me ha dado el... Madre mía. A ver qué tengo aquí. En el inventario. Es que, tío, no me ha dado carne, macho. Hacer baúles para tenerlo todo ahí. Sí, creo que se puede hacer, pero... Tenemos que subir como de nivel. Ah, vale, claro. Y, por ejemplo... Yo tampoco tengo, por ejemplo, para botas ni... Hago los zapatos, entonces. Si quieres, sí. No sé, es que no se me ocurra ahora. Oye, hay un pájaro muy cerca a mía. ¿Me ha dado algo o ha sido? No, a mí no me ha dado nada, nada. Pues algo he oído. Escucha, atacamos al parasaurolopus este. ¿Dónde estás? El que es el víboro. El de la playa. O sea, estoy al lado. Me está... Se está helando mi... Se está helando mi hombre. Le atacamos porque a este, en teoría... No son fuertes. Tienden a huir, ¿vale? O sea... ¿Le has dado ya? Corre, corre. Que... A mí lo que me da miedo es que se acerque a... A otros dinosaurios carnívoros, ¿sabes? Corre mucho, ¿eh? Yo no sé si voy a llegar. Aquí, en la roca se suelen atascar. Vale, pues no. Eso lo han arreglado, parece. Ya no puedo correr, tío. Bueno, no pasa nada. Le hemos herido, ¿eh? Más dinosaurios, dices. Creo que sí. ¡Uy! Suena mal, tú. Vámonos. Tío. ¡Oh! He muerto de hambre, tío. O de algo. No sé de qué he muerto, pero he muerto de algo. No hay nieve aquí y hay dinosaurios muy grandes. ¿Por qué he respawnado donde tú? No me digas. Sí, míralo. ¡Ay, que he perdido todo! ¿Dónde estoy, tío? Ah, no, son mamíferos. Estamos donde el principio. Ay, sí, sí, le estás dando. Ahora, dale, pegar ahí a tope. ¿Cómo tiembla el suelo, tío, con esos elefantes prehistóricos? Yo diría que se me había agudado. Bueno, vale, pero... Ostras, que viene un... ¿No viene? ¿Va por ti un bicho o no? No, va detrás tuya, detrás tuya. Corriendo. No, 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 déjale, déjale. El pájaro, ese es el pájaro. Que va por ellos, creo. ¿No lo ves? Ah, sí, sí, puede ser, eh. Está puesto que se atacan y todo, o sea que... Eh, mira, que hay un pingüino... ...que puede tener carne, a lo mejor. Y un dodo, y un dodo. Lo que pasa es que hay mucho pájaro aquí, tío. Sí, pájaro, 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 pájaro viene. ¿Ves el pingüino? Yo, yo te digo, ¿vale? Yo te digo, tú atácale. Escucha, ¿no tienes camiseta? Eh, sí, no la tengo puesta. No. Tío. Ponte la corre, que eso es bueno para... Se me ha roto. El pico. Va, eh, hazlo con el pico. O con el hacha. No, no, no se me ha roto. Para sacar el... Ya está. Vale, otra vez en el mismo lado. ¿Y tú? ¿Has muerto? Hostia, una serpiente. Me cago en... Pero que me está atacando una serpiente. Ahora que acabo de nacer. Pues corre. Acércate. Estás, eh... ¿Estás vivo o no? Creo que no. Me sale... Aplín. Ay, un sapo, tú. Gigante. Yo creo que montar en el sapo. ¿Cómo salta ahí? ¿Cómo mola, tío, el sapo? Ah, un cocodrilo o algo. Ah. Pau, te está siguiendo un cocodrilo gigante. Yo estoy corriendo. No mire para atrás. Acércate a los dinosaurios gigantes porque a lo mejor se asusta si se acerca a ellos o algo. Vaya, ya no. ¿Ya? Pero un cocodrilo enorme. Y adelante. Cuidado, cuidado, adelante. Para, para, para. ¿Lo has visto a ese, no? ¿Qué hacemos, tío? Madre mía. Pero, ¿cómo puede ser tan difícil esto? ¿Por qué hay tantos bichos? ¿Aquí? ¡Uy, libero! ¡Corre, corre, corre! ¡Otra! Da igual, tú corre, no pares. Hay otro carnívoro a la derecha. ¿Sabes lo que digo? Sí, el pájaro. Y a la izquierda, mierda. Ahí hay otro. Y otro ahí. Y otro más. Enfrente. Una cosa. Aquí subes de nivel rápido si crafteas las cosas que tienes que hacer. Pero claro. Por ejemplo. Tú tienes para hacer paredes, ¿no? Sí. Ah, sí. Pero estaba haciendo el otro. Vale. No, lo digo porque... Bueno, si quieres hacer uno de suelo más. Pero al solo... Aunque hagas una, ya te sube un poco de nivel, ¿sabes? Por haber crafteado algo. Ah, mira, sí. Puedo subir de nivel. Hay varias niveles cerca. Tengo ocho puntos. Lo digo para que no te alejes de la hoguera mucho. Ah, mira. Puedo hacer una caja. Ah, sí. Ah, qué bien, tío. Salud, por ejemplo. Tengo 10 puntos. Tú has hecho la caja, ¿no? Sí. O sea, he aprendido que diga. Eh... Tirachinas. Aprendo a tirar chinas, tío. Vale. Tío, no puedo poner el muro. Eso es basura. Sí. Hay que ver dónde tirar. Vale. Le borro. ¿Cuál es de los dos? El que te he tirado ahí. El que está delante mío. Cerca, cerca. ¿Este? Ah, sí. Eh... Gracias. Bueno, ya vamos... Eh... Nos faltan boticas. A mitad. Flynn. ¿Tienes Flynn? Ah, voy a Flynn en la caja, creo. Eh, Flynn se puede coger. Lo puedo coger en un momento. No, ahí, ahí. Creo, sí, ahí. Cojo Flynn de todas maneras. Bueno. Oye, ¿tienes el bate o no? ¿O no lo cogiste? Sí, sí. Es que esto para pegar a los dos yo creo que está muy bien. Ahí, hacerse el inventory. ¿Pero estás cerco o lejos? Yo estoy en la casa. Ah, vale, vale, vale. Estoy dejando mierda que tengo un huevo y no puedo moverme. Vale, ya va a matar a un pingüinillo. No sé por qué no me deja moverme. Cada vez que atacas a los animales se escucha la música ahí de combate. Y es contra un pingüino, ¿sabes? Chiquitajo, además. Que, por cierto, es más duro que el arco. Me cago en la leche, tío. Sí, sí. Joder, un huevo. Pero muérete ya, macho. Es que es nivel 49 el pingüino. Estoy cansado. Vale. Tío, se me ha roto ahí todo el bate. Vale, a ver, espérate. Ah, vale, ya. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Me voy a dar un poco de carne y hide. Voy a ir para adelante yo un poquito. Me voy a mover por aquí. Que tengo mala comida y eso. Pero es que, claro, al moverte se gasta la comida, macho. Vamos a cazar el ciervo y ya está. Vale, espérate un momento. Que voy a intentar poner el suelo en otro lado, ¿sabes? Si nos movemos un pelín no pasa nada por moverse un poco. No sé a qué distancia nos dejarán ponerlo. Pero no creo que haya que alejarse 4 kilómetros tampoco. Vale. Aquí hay un triceratops. Pero creo que si no hacemos nada, vale. No pasa nada. Estoy un poco cagado, pero bueno. Aquí hay como mucha cuesta. Que yo no sé si eso es bueno o es malo. Yo creo que eso es malo. ¿Malo? Bueno, no sé. O bueno, ¿no? Aquí hay vistas, tío. Vale, pues ahí. Vale, mira, a ver si puedo... Mira, hay un animal para acá. Mira, Pao, mira. ¿Qué? Espera, lo voy a poner aquí, ¿vale? Vale, ahí hay dos. Mira, mira. Escucha, escucha al otro, al otro. Lo que pasa es que va a correr. Entonces, ponte tú en un lado. ¿A el poni este? Sí. No sé si lo conseguiremos o no, pero hay que intentarlo. A ver, ¿dónde estás tú? Aquí, delante suya. Vale, vale. Una, dos, tres. Oh, mierda, se me ha roto el... La lanza justo. Me cago en la leche. ¿No tienes tirachinas? Ah, sí. Tengo para tirar uno solo. Yo ya le he perdido. Cuatro. No. Ah, sí, mira. Aquí se te deja, ¿no? Sí. Mira. Espera. Aquí está aquí el fin. Mira que he puesto. Está un poco manzado. Joder. Joder, tío. Me ha muerto. No me digas. No, a ver si te va a robar este tío, ¿no? ¿Tú qué? ¿Qué hay dos? ¿Eres tú el otro? No, 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 no. Estoy naciendo. Ahora, nacelo. Sí, estoy ahí. ¿Qué hace? ¿Por qué me pega? ¿Estás saliendo o no? Estoy ahí, estoy ahí. ¿Dónde? Aquí, ya. Soy yo el que te lo ha cogido el cuerpo. Vale, tengo todo. Vale, vale, es lo que no quería. Escucha que con el intro se debería escribir. Hi. Sí. Dice. Oh, está superviviente. Hola. Vamos a hacer aquí esto. Voy a poner nuestra antorcha. ¿Dónde la pongo? Un poco lejos. ¿La pongo aquí mismo? Sí, ahí. ¿Se puede la roca? No, la roca no se puede. Pues aquí en lo alto. Mira. Oh. Vamos a conseguir touch. Hacemos la caja y... Vale. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde es? ¿Dónde estás? No veo tu nombre, tío. Estoy corriendo. Para el río. Se ha muerto el... El superviviente este aquí. Sí, yo estoy viajapando. ¿Tú sabes dónde está la casa nueva, no? Sí, sí. Yo estoy en la casa nueva. ¡No! Me lo está matando, tío. Tío, si estaba en mi casa. No, si ya me ha matado. Me ha matado bien, matado. Ya más. Estaba ya muerto y me hace... Ah, como picándome más. Es que es gigante, tío. ¡No! Me ha matado. Es que es una luz. Me ha matado. Gracias por ver el video